El pasado 2 de septiembre por la Corte Nacional de Justicia Galo Lara Iepes fue sentenciado a 10 años de prisión en calidad de cómplice por la muerte de los esposos Carlos Llanos y Silvia Parco, así como de su hijo menor, asesinados el 4 de agosto de 2011 en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. 14 días después la Fiscalía Ecuatoriana, a través de la red social Twitter, dio a conocer que el exasambleísta de Sociedad Patriótica fue detenido en Panamá, procedente de un tercer país, que es Colombia. En uno de los tuits del Ministerio Público se señala Galo Lara es retenido en Servicio Nacional de Migración de Panamá, hasta su deportación según Interpol. La policía ecuatoriana también se hizo eco de esta noticia, en su cuenta institucional señaló Cooperación Policial Internacional al Servicio de la Justicia permitió captura de Galo Lara. Se espera deportación en próximos días. Por su parte, el líder de Sociedad Patriótica y ex jefe de Estado, Lucio Gutiérrez, en la misma red social, escribió esta mañana. Lo de Galo Lara es persecución política. En Quinsaloma hubo ajusto de cuentas entre bandas de sicarios. Galo no tiene nada que ver. La detención de Galo Lara será por cuanto la Interpol tenía una orden de difusión roja, la misma que se emite a personas que son buscadas por la justicia en sus países de origen. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública.